¡Hola babies! Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. El día de hoy... Ah, por cierto, sí, está al revés, no le cambiaba la letra. El día de hoy les traigo una cajita que me mandaron del casillero de Kim el año pasado, en esta misma fecha más o menos, ellos me contactaron y enviaron cositas también, lo pueden ver en los videos del año pasado. Así que nada, vamos a ver lo que nos mandaron. La verdad yo le eché un ojo así nomás porque no quise desarmar cómo venía todo. Le saqué la dirección ahí. Nada, vamos a abrirla. De todas maneras, cualquier cosita que vean de la tienda, en este video lo pueden encontrar en la cajita de descripción. O sea, me refiero a la tienda. Y se lo voy a dejar aquí también. ¡Oh, Dios mío! Ya vamos a abrirla. Se los voy a mostrar a ustedes para que vean cómo viene. Miren qué precioso. Sí, yo ya le saqué un poquito los speakers ahí. Te viene todo muy bonito. La verdad que me impresionó bastante. Así que nada, vamos a ir sacando cosas sin mirar para ir contándoles un poco de esto y aquello. Lo primero, ¡ay, me encantan! Miren, son estos, ¿cómo es que se llaman? Scrunchies. Este es de palta. Que, bueno, la palta está tan cara ahora que no la puedo tener realmente, pero la tengo en uno scrunchie. Tengo este que está maravilloso, que es como blanco y negro. Está muy lindo, la verdad. ¡Ay, miren! Este es de Carlitos Baldosa de Rugrats. Y este es de la muñeca Cintia. ¡Ay, qué vaca! Están muy lindos. Y la verdad es que se agrandan bastante. Yo que tengo harto bulo para en el pelo. Vamos a hacer un tomatito. A ver. Hace bastante calor, chiquillo. Que la tormenta eléctrica nunca llegó. Así que es como que llovió en la mañana y salió el sol gigante. Me voy a hacer un tomatito. Perfecto. Pero igual se ve como la partidura ahí todo el tiempo. No sé cómo sacarme esa partidura ya. Ya vamos a seguir viendo entonces lo que hay. Y ahí sí. Ya. Vamos a seguir viendo lo que hay por aquí. Que me ha tocado un estuche. Ustedes saben que los estuches siempre tienen lugar en mi corazón. Creo que el año pasado también nos mandaron a escuche. Pero era holográfico totalmente. Este rojito. Rojo pasión. Rojo amor. Está muy bonito. Miren. Brilla como mis uñas. ¡Ah! La verdad es que me gusta Caleta porque aquí cuando tú salí. Bueno, cuando salíamos antes de la pandemia. Uno se llevaba su mini cosmetiquero. Con maquillaje. Que es donde vaya a carretear. Entonces de repente te vaya al baño a mononar un poco. Porque ya después de un par de horas como que ya estoy transpiradita. Y no sé. Por aquí tengo. Es una My Beauty Tool. Son estas así. Que está muy bonita. La verdad. Y miren esto. Tiene carita. ¡Oh! Me hago pipí. Miren esto. Tiene carita. ¡Hola! Con gusto me paso esto por la cara. Esta no es de las que usa pilas. Así que te la puedes poner así nomás. Ay no aguanto el pipí chiquilla. Ay que para ir a hacer pipí tengo que subir al piso de arriba. Y quiero grabar este video. Por Dios. Ah. Está muy bacán. Es muy blandita. Lo que sí tiene que tener cuidado es dejarla secar. Muy bien. Porque ahorita tiene una esponja. Así que nada. Tiene que cuidarla harto. Y tiene carita. ¡Hola! Ya no aguantaba el pipí. ¿Saben qué? Me puse a oler esta y huele como a... Huele como a frutilla. No sé si seré yo. O a lo mejor el olor al plástico. Pero huele muy bien. Vamos con el siguiente producto. De la cajita. Por aquí tengo un lápiz al parecer. Se ve muy bonito. Muy cutie. Creo que es una pluma. A ver abrémosla. Abrémosla. Abrámosle el tiro. ¡Wow! ¡Qué lindo! Miren esto es. Viene así. Viene con sus recargas de tinta. ¡Qué precioso! Y miren esto es para alargar el lápiz. Para que quede como más bonito. Tiene brillito. No se pasó. ¡Qué hermoso! Y esto supongo que se abre. ¡Es una pluma! De real pluma. Entonces esto se abre. Y se pondría la tinta acá. Pero no entiendo cómo va la tinta. A ver déjenme ver el manual. ¿Qué? No lo entiendo. Pero ¿se echa la tinta? ¿O qué? No sabría decirte. Pero está muy bonita. Ah parece que ahí se pone. Parece que ahí se pone. A ver espérenme. Oh. Ahí sí. Ya. Va. Ahí. Y se pone hacia abajo. Y se tapa con tapita. ¿Quieren probarla? Yo la quiero probar. ¡Ah! Me pillé un oceo. Y vamos a probarla aquí. ¡Qué lindo! Bueno. Todavía no carga la tinta yo creo. Todavía no llega acá. Yo creo que hay que esperar. Un poco. ¡Ah! Miren. Miren. ¡Wow! Esta. Evidentemente ustedes ya saben dónde se va. Miren qué lindo. Está muy preciosa la verdad. Así que. Ahí está. Vamos con el siguiente productito. Ahí por acá. No se ve muy bien lo que es. Pero vamos a averiguarlo. Dice que es un. Fairness face. Face. Deep pore cleaning. Ya. Se supone que es para lavarte la cara. A ver. Quiero leerlo. Se usa dos veces al día. Se echa en cantidad de. No muy grande. Y después se lava la carita. Me tinca. Me tinca. Me tinca. Me tinca. Oye. Huele mucho a limón. Y eso que ni siquiera está abierto. Viene cerrado. No sé. Está bacán. Podría estarlo probando unos de estos días. Huele mucho a limón acá adentro. En verdad la embarro. Voy a guardar por acá. ¡Ah! Me pillé los dedos de nuevo. Ya por aquí hay una bolsita. Qué lindo. Como mandan todo. Muy bonito. Viene con dulces. No. Miren. Miren estos que son como macarrons. A ver dice. Sandwich biscuit. Que me tinca que son galletitas nomás. También vienen estas que son mico. Que son parecida a las tritonas o al aporio. ¡Qué bonito! Tenemos de diferentes sabores mico. Tenemos también diferentes de estas sandwich biscuit. Están muy bonitos. La embarró. Oh. Están dulcecitos mandaron. Chiquillos. Qué lindo. Y estos. Estos. Sé que son súper simples. Pero la verdad es que son uno de mis dulces favoritos. Son muy ricos. Pero me gustaría probar. Me gustaría probar un macarrón o un biscuit. Vamos a ver. Claro. Son galletitas. Así. Qué bueno. Qué rica. Está muy buena. Muchas gracias por el detallito. ¡Uy! Está muy lindo. Y muy rico. Por aquí tenemos. Por lo que veo. Parece como una paleta. Vamos a ver. Miren. Es como un hombrecito de jengibre. Cartoon Boy Six Color Repair Capacity Powder. ¡Ay! Polvo. A ver. Ay mentira. Que viene tan bonito esto. Miren. Es muy bonito. No. Está muy bonito. Y aquí tiene sus colorites. ¿Colorites qué? Sus coloretes de guau. Son colores bonitos. Colores que Mitax usaría. Están muy bonitos. De hecho esta paleta está muy cute. No me pueden decir lo contrario. Y no podría botar su caja tampoco. Hay cajas de cosmético o de maquillaje. Que uno no puede botar. Chiquillo. Es como. No. No se puede. Y así es la vida. Y así es como coleccionas caja y caja. Esta está muy preciosa. Muy preciosa. Vamos a ver qué más hay en la caja. ¡Aww! Es un librito. O sea, es un llavero cuadernito. Es muy pequeñito. No. Y tiene. No me había dado cuenta. Pucha. Lo voy a tener que sacar. No quería sacar. Pero miren. Es como un llavero. De hecho es para llevar en tu llave. Para que tengas tu librito a mano. Y miren. ¡Viene con un huevo frito! De hecho lo puedo convertir en aro. ¿Qué piensan ustedes? Lo convierto en aro, ¿no? Aparte de parecer un huevo frito. También puede parecer una margarita. Pero está muy, muy lindo. Y miren un suelastiquito. Muy cute. Miren. Es muy pequeñito. Te vas para acá. Te vas para acá. Ya. Sigamos. Creo que estas son gomas de borrar. En forma de labial. Estas nunca pasan de moda, ¿cachai? Un clásico. ¿Quién no tuvo estas cuando era chico? Probablemente yo no. Ah, era re triste. Pero están súper bonitas. Estas también las voy a poner acá. Porque ustedes saben, pues. Mi rinconcito. Me encanta. Sigamos con las cosas de la cajita. Flower Secret. Es un macarrón. Literal. Pero adentro tiene pétalos. Para sacarte el esmalte de las uñas. La verdad es que está muy bonito. Muy bonito. Decorativo. Después se te acaban los pétalos. Y podéis guardar rayitos. O alguna cosa así. Está muy bonito. Me gustó mucho. No. Es un cartonero, bebé. Pero está muy bonito. Lo tengo que abrir al tiro. Es para andarlo trayendo. Pero a mí me sirve mucho. Yo tengo mi cartonero acá. Este que ocupo siempre. Pero. Me falta la tapa. Que el otro día. Ustedes saben que los cartoneros tienen diferentes tipos de filo. O sea. Tienen. Cuando se va echando a perder el de arriba. Uno lo corta nomás. Con la cosita de abajo. La cosa es que el otro día lo hice. Y perdí la cosita de abajo. Pero este también debería salirse eso. Porque este también tiene. O a lo mejor se hace así. Y se corta. Pero está muy lindo. Me encanta. ¿Te vas con tu papi? No. Este lo voy a dejar acá más a la mano. Porque es más chiquitito. Más manejable. ¿Cachai? Ahora vamos a ver qué más viene en la caja. Esto es. Flower Secret. Me tinca que es de aloe. Claro. Aloe vera gel. Sin pigmentos. Libre de aceite. Sin alcohol. Uy. Qué rico. Pero me mola el tío. Porque no me he echado crema. Uy. Qué fresquito. Se lo se enjuaga, ¿verdad? Ay. Después se me quemaba la cara. Se cachan. Frotar suavemente con movimiento circular. Dejar absorber y aplicar tu maquillaje. No. Buenísimo. Buenísimo. Oye. Está muy rico esto. Sobre todo en este tiempo que hace mucho calor. La verdad es que uno necesita hidratar toda la piel, chiquillos. Tenga mucho cuidado con eso. Ya. Sigamos, sigamos. Neon Waterproof Blasters. Flexible. Vertable. Durable. Ah, ¿por qué habló tan mal? Chiquillo. Ustedes pueden ocupar esto porque está divino. No, miren. Miren esto. Está muy, muy maravilloso. Y también tengo verdes. Ahora quiero cortarme. Ah. Tenga, estoy. No, pero de verdad. Qué triste ocupar de esto. Amor. El seba siempre se corta. Siempre se corta. Y ahora se va a poder cortar con estilo. Amor, mira para que te cortes con estilo. Buena. Y es que el seba siempre se corta. Siempre se corta. Y estos son waterproof. Ah, qué bacán. Tómalos verdes. Gracias. Voy a ir a cortar ahora mismo, eh. Ya está. Me encantaron. La verdad los voy a guardar con recelo. Ah. Para que nadie me los tome. Porque, chiquillos, para que estamos con cosas. Son muy lindos. Entonces, cuando alguien se corte, ahí va la tía de la mitad. Con su parche curita. Neon, ¿cachai? Vamos a ver qué más hay. Oh, no. Rainbow Sherbet. Oh, my goodness. No, qué lindos los colores, chiquillos. Me encanta. Vamos a verlo. Son todas cosas muy bonitas. Vienen con estas cosas. Esto lo voy a hacer por una manualidad. Fácil, fácil. Ah. Miren, no. Y vienen hasta con los petalitos para quitar el esmalte una vez que ya te aburran el color. Rainbow Nail Polish Removal Bats. Qué bonito. No. Miren, qué pequeñito. Tiene un color bastante bonito. La verdad es que está súper. Uy, es que no puedo botar las cajas, chiquillos. No puedo. Entonces, lo voy a guardar en su caja. Porque la caja es bonita. Tiene colores maravillosos. Y este va ahí. Díganme que no se ve hermoso esto. No sé ustedes, pero yo lo veo maravilloso. Lo voy a guardar aquí. Vamos a ver qué más hay. Por aquí. Me tinga que esto es un glitter. O sea, un delineador glitter. Guau, miren esto. Está súper bonito. Ay, no se puede. Oye, es que yo hago todo mal. Espérenme. Lo voy a poner acá. Ahí. Ah, ya. Debería haberlo puesto acá. Ya, espérenme. Ahí. Miren qué bonito. No sé. Yo lo encontré muy chiquisluquis. Romantic Beauty Glitter Eyeliner No. 4. Ah, está bacán. Me encanta. Me encantan los delineadores. Porque uno de los que más ocupan de repente esos delineadores, sobre todo cuando estáis en la casa nomás, como que a ti nadie a pintarte con lo primero que encontré. ¿Cachadín? Ah, y encontré dos cosas. Este, que es un Lip Oil Soft Lip Water Retention. Es para los labios. Es totalmente transparente. A ver. Uf. Y huele. Uf. Vamos a echarnos un poquito. Ay, me eché caleta. No. Hola. ¿Qué tal? No sabe bien, pero huele a que sabe muy bien. Está bonito, sí. Está bonito. Porque ustedes me dijeron que estaba de moda esto. Y por eso me lo mandaron los chiquillos de Casillo de Kim. Ah, tenemos también unas luces que son bastante menos aparatosas que las que yo tengo puestas. Porque miren, vienen con esto. Y ahí, no sé si se pueden ver prendidas. Es una cosita leve, ¿ya? Lo podemos poner por ahí, yo creo. Lo voy a poner enrolladitas. Ay, no, qué lindo. This is so fucking fancy. Es un esmalte de uñas, pero tiene una cola de sirena. De primeras que la vi, pensé que era una brocha. Uy, a ustedes les gusta el olor de esmalte, me encanta. Mira, río, lugarita, wech. Está muy bonito el color, es como perlao. Un blanco perlarito. Esmalte holográfico, eso dice. Está muy bonito. Y aparte, el packaging es demasiado bonito. No puedo decir nada. Por aquí tengo algo grande. Que no sé bien qué es lo que es. Porque está en conchimpangpangyoku. Pero lo vamos a abrir. ¿Por qué no, verdad? Creo que son cositas para el escritorio. Eso es lo que yo creo. Como un archivador. Pero viene con esta cosita como para meter cosas. Ah, con esta cosita para meter cosas. Pero sí, es como un archivador. Ahí puede ser. A ver, espérenme, voy a investigarlo un poco. Por fin, después de mucho rato, averiguamos lo que era. Y por favor, quiero que vean esto. Porque de verdad es demasiado cute. Es un calendario para mi escritorio. Miren esto. Ahí se dobla. Y van pasando los días. Por ejemplo, este mes, no sé qué. Este es enero de este año. Yo termino enero. Así que tendríamos que ir a la siguiente. Que es febrero. No. Y viene con esto aquí como para marcar las cositas. Esto se puede dejar perfectamente bien en nuestro escritorio. Una cosa así para ir anotando. Bueno, tapé el cartel. Pero tengo que volver a ordenar, chiquillos. No me culpen. Y creo que lo último. Hay unos stickers. Este es un cuaderno. Se ve muy bonito. Me gustan estas cosas como meas místicas. Con luna, estrellas, no sé. Negro. Mi hijo es negro. Está muy bonito. Muy bonito. Como estos cuadernos cosidos. Que se cosan ahí a la tapa. La verdad, yo lo encuentro ultra bacán. Sobre todo porque me había comprado. No sé si se acuerdan que les comenté. Que me había comprado un cuadernito negro. Y lápices para cuadernos negros. Así que me viene de perilla este. De perilla. Me encanta. Me encantan las cositas. Muchas gracias. Y vamos a ver. Porque por aquí. Miren qué lindo. Es un sticker. Es un heladito. Un muffin. Oh. La fresa. Oh. Esto que es como un dulcecito. Y este otro panquecito. Y dice. Muchas gracias, Emita. Por alegrarnos los días. Esperemos que te gusten los regalitos. Por supuesto que me gustaron, chiquillos. Muchas gracias a los chiquillos de Casillero de Kim. Que ya. Yo sé que son antiguos ellos. Porque como les decía. El año pasado me contactaron. De hecho. Fue el año pasado. Fue. El año pasado. En enero más o menos. Del 2020. Si no me equivoco. Fue antes de que llegara a vivir a esta casa. Así que muchas gracias a los chiquillos de Casillero de Kim. Recuerden que si quieren adquirir alguna de las cosas que vieron acá en el video. No duden en apretar el link abajito en la cajita de descripción. ¿Por qué? Porque muchas personas me dicen. ¿Y la tiendita? ¿Cuál es la tienda? Y lo he repetido en el video varias veces. Y les dejo el link en la caja de descripción. Ustedes abren la pestañita ahí. Y les sale el link a mi Instagram. Y el link a la tienda de las que estoy mostrando las cositas. Así que eso babies. Espero que les haya gustado este video. La verdad. Yo disfruto mucho tu video. Porque dejo cositas nuevas y lindas. Y voy a terminar de comer mi galleta Miko. Nada. Muy delicioso. Muchas gracias a los chiquillos de Casillero de Kim. Que como siempre estuvieron aquí. Los quiero mucho. Les mando un besito en su axila. Y si te gustó este video. No olvides suscribirte al canal. Compartirlo. Dejar tu like. Y no olvides dejar lo que quieras en los comentarios. Porque aquí leemos absolutamente todo. Bye bye. Y no olvides suscribirte al canal. Bye bye. Bye bye.